Yo tengo unas preguntas que te quiero hacer, pero no quiero que me las contestes hablando. Quiero que me las contestes tocando. Ah, bueno. Eso puede ser. ¿Y dónde está la conga? Ah, si trajeron una conga. No sé si es... Yo puedo estar seguro que no está afinada nada. Así que voy a pedirte excusas, pero bueno, es mejor que el escritorio. Sí. Es mejor que este escritorio. Sí, porque yo le estaba dando al escritorio. No, y no molesta para nada. Mira, vaya. Eso es tu pan nuestro de cada día. Eso es así. Ok, yo te voy a hacer una pregunta y quiero que me contestes tocando. Ok. Papá Candito. Deddy Romero. Diddy. Sonia López. Que espectacular.